Hola que tal amigos, soy el doctor Oscar Ortega, aquí estamos disfrutando el último día de crucero, de este crucero de invierno de Global Intergold, la verdad estamos felices, contentos, muy emocionados porque se vienen cosas muy grandes para esta gran compañía, cosas grandes noticias en los siguientes días se darán y quiero decirles que de verdad no se pueden perder el próximo crucero, el próximo tenemos en verano, hoy ya está la convocatoria y a todos los que quieran participar pueden hacerlo, no se pierdan ni uno solo de estos cruceros, compitan y sobre todo lo más importante, esto es básicamente el fruto de un trabajo bien realizado y yo les invito a que de verdad pongan todo su corazón, pongan toda su mente y busquen ayudar a la gente que más lo necesita para ser parte de Global Intergold y yo con esto me despido solamente diciéndoles que Global Intergold es una realidad, es un negocio que deja si realmente estás dispuesto a poner trabajo de por medio y bueno, oro es dinero más que dinero. Global Intergold, la tienda online de oro, hágase cliente ahora.